Vamos a participar en la actividad puzlera Torneo en Casa. ¿Por qué no se puede hacer un puzle de un cochinillo si el concurso se celebró aquí dentro? Uno de los proyectos más bellos que he hecho en mi vida. Muy buenas puzleros, ¿cómo están? Espero como siempre que delante de una caja llena de piezas. Pues sí, he sido invitado por la chilena Isabel Gaete, que ya la conocéis porque asistió al primer mundial de puzles en la cúpula mineño Valladolid y participó también en un artículo de la revista. La conocéis porque es una de las que, por no decir la organizadora máxima de actividades en ese país. Pues Isabel Gaete, junto con otras personas, se ha dedicado en los últimos tiempos a organizar una de las competiciones online, bueno, una competición amistosa online, con mayor congregación de aficionados del mundo y de la historia. Torneo en Casa. ¿En qué consiste Torneo en Casa? En el montaje de un puzle de mil piezas, simplemente, y de ir reportando su armado final en un espacio destinado a ello en Internet. Esta es la imagen del puzle. Como veis, es un puzle personalizado, que se ha hecho para la ocasión, con imágenes características de Chile. La marca es Klubek, yo no conocía esta marca, marca Klubek. Y vamos a ver qué tal es el encaje. Yo participo con el número 29. Tengo que decir que hasta hace unos días yo no tenía ni idea de qué estaba escrito en esta competición amistosa, pero fue una grave sorpresa de la que Isabel Gaete me hizo participar el otro día. Y cuál fue la mayor sorpresa incluso aún cuando recibí en casa el puzle bien empaquetado. Y claro, evidentemente dejé todos mis proyectos de lado y me dispongo ahora mismo a empezar y a contribuir a la causa chilena. Así que, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Y te puedes dedicar a montar mini puzles de 50 o de 100 piezas cada uno. Veréis. Un mini puzle, este atrolón gigantesco que hay aquí, es un mini puzle. Esto es otro mini puzle. Sobre todo los letreros, que son totalmente clasificables. Hay algunas tiras aquí con dibujos. El arbolito, la zona verde que también está delimitada. La estatua que también está delimitada. La red esta, la bandera, todo el naranja de aquí. Las estrellitas que van formando aquí, unas pintas. Las gaviotas, el arbolito, el mar, esta parte de verde que es un poco azul. Este océano que... En fin, todo es clasificable. Absolutamente todo. Lo vas montando todo. Este machanguito que hay por aquí también. Evidentemente las casas. Y al final, cuando has montado todo el puzle, prácticamente poniendo piezas una detrás de la otra, pues lo que te queda es la parte más difícil, que es ir completando todos los azules del cielo. Que a pesar de que aquí no se note mucho, realmente los que están en esta zona son un pelín más oscuros que estos. ¿Y qué es lo que hace? Como siempre, pues clasificar por forma. Yo no lo he hecho. Yo lo he hecho directamente ir mirando con la vista. Porque cuando hay pocas piezas que queden, pues tampoco me vale la pena clasificar por forma si no estoy en un campeonato. E ir rellando los espacios que quedan. O sea, es un puzle gratísimo de montar, muy fácil y sobre todo apropiado para principiantes. Así que me parece una elección acertadísima por parte de la organización. Y aquí viene la sorpresa final que hará las delicias de todos los que buscan un encaje fantástico. ¡Mira! 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 Esto es una maravilla. ¿Qué? Está bien, ¿no? Esto es una sorpresa. Yo no conocía la marca y al final es que ni un le puedo hacer todas las perrerías que sea y no se va ni una pieza. Vamos, el sueño más erótico de cualquier puzlero que le gusten tampoco los encajes tan libres de marca de puzles de otras marcas de puzles. Bueno, todos sabemos ya cuáles son. Así que fijaos qué maravilla. Venga, una torquillita. Lo ponemos aquí. Ni siquiera así lo he podido destruir. Pues nada, chileno. Hasta aquí ha llegado montaje. Hasta aquí ha llegado también mis comentarios sobre el montaje. Y, sobre todo, estoy muy agradecido de haber podido tener la oportunidad de participar en esta gran actividad. Espero que se repita el año que viene. Y felicitaciones a todo el equipo de la organización por tan tremendo trabajo. Mil doscientos y pico puzles enviado a todas partes del mundo. Impresionante. Hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Suscribirte a mi canal, Alejandro Arias Puzzles, para saber cuándo publico nuevo material. Compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales. Saber que he publicado el libro La Fiesta del Puzzle, donde te ayudo a descubrir trucos de armado. Todos los concursos y eventos en los que puedes participar. Y cientos de testimonios y trucos de puzleros famosos.